Paola Rojas ha estado desde hace algunos meses en el ojo del huracán, pues luego de que comenzara a circular en internet un vídeo íntimo de Luis Roberto Alves, Zague, su expareja, todos comenzaron a hablar de ella, sin embargo, todo parece indicar que la conductora encontró la manera de superar los problemas y ha salido adelante. Hace poco, durante una emisión del programa Netas Divinas, Paola Rojas habló acerca de su vida, así como de su estado actual y de todo lo que ha ocurrido con ella durante este año. En cierto momento del programa, Paola aseguró que se considera una mujer fuerte, valiente y con espíritu de lucha. Por lo que, aunque ha pasado por momentos sumamente complejos, siempre ha salido adelante. Asimismo, la conductora dijo que es importante tener coraje y resistir, pues a veces las personas son injustas, te ofenden y te atacan. Pero que cosas como esas no deben derribarte, sino que debería darte ánimos, para seguir y demostrar quién eres y todo lo que vales. Para muchos, estas palabras de Paola son una declaración indirecta de todo lo que la conductora hizo, para superar la difícil situación que vivió con su ex. Pues desde que todo ocurrió, ella ha hablado muy poco del tema y, hasta la fecha, no ha revelado todos los detalles de lo sucedido. Aunado a las declaraciones de Paola, hace poco, un grupo de reporteros se acercó a Zague mientras él se encontraba en un aeropuerto esperando un vuelo, para preguntarle acerca de su actual relación con la madre de sus hijos. Al respecto, Zague afirmó que ahora se llevan muy bien, que se comunican regularmente y que todo está tranquilo entre ellos, pues ambos concuerdan en que lo más importante es el bienestar emocional de sus pequeños. El examericanista dijo que desea que Paola sea feliz siempre, que tenga muchísimo éxito en la vida y que todo le salga bien pues, aunque las cosas no terminaron de la mejor forma entre ellos, le guarda cariño y la considera una gran mujer. ¿Qué opinas? ¿Consideras que Paola ya consiguió superar todo lo que ocurrió con Zague?